Pero también estuvo aquí en Arauca la directora general de Corporinoquia, la doctora Doris Bernal Cárdenas, estuvo dando la apertura de este centro y lo que ella dice es que allí pueden llevar todos los animales silvestres que tengan en su vivienda, los invita para que vayan y los dejen allí, y luego ellos cuando se recuperen pues son liberados en su hábitat aquí en el departamento de Arauca. Doris Bernal Cárdenas, directora general de Corporinoquia, habla a esta hora de la mañana aquí en Agenda Informativa. Invitamos a toda la comunidad que son nuestros principales aliados para que hagan las entregas voluntarias de todos los animales que tienen de fauna silvestre en sus hogares. Recordemos que no son animales domésticos, que no están habituados para vivir ni tomar alimentación como son los animales domésticos. Después de que los entreguen, pues son valorados, rehabilitados y posteriormente para devolverlos a su hábitat. Como lo vemos acá, este tucán ha sido mutilado totalmente, entonces el tiempo que él va a durar va a ser mucho más acá mientras que recupera su plumaje y mientras que está pues apto en las condiciones tanto físicas como comportamentales para ser liberado y que pueda vivir con los mismos animales de su especie. ¿La parte de los alimentos de los animales corren por cuenta corporinoquia o...? Sí señor, sí. Aquí está pues, como lo decía el doctor Cristian, los profesionales capacitados para el tema de los animales silvestres, no todos los veterinarios como lo hablábamos en un momento, tienen la experiencia para los animales silvestres y la alimentación también es, pues es una alimentación balanceada con un tema de semillas de aquí también de la región. ¿En jurisdicción de corporinoquia cuántos centros de rehabilitación prácticamente tienen para estos animales? Contamos con el hogar de paso en el municipio de Yopal, Casanare y aquí que es un centro de recepción. Los animales que no necesitan mucho tiempo van a estar acá con los profesionales. Los que ya necesitan algún tema médico de mayor profundidad pues son enviados a Yopal, pero posteriormente los devolvemos para que sean liberados aquí mismo en Arauca. ¿Y en Arauca ya hay sitios que usted tiene en el mercado para, por ejemplo, para liberar estos animales que están aquí en Arauca? Sí, por lo general lo hacemos en las reservas de la sociedad civil que están debidamente habilitadas. Doris Bernal Cárdenas, directora general de Corporinoquia, quien estuvo aquí en Arauca hablando de este importante tema, la apertura del centro de recepción de animales silvestres. Dijo que también va a venir en los próximos días para dar unas buenas noticias para el departamento de Arauca.